Mi sueño siempre había sido poder ir a unos Juegos, lo veía un poco lejos, ¿no? El Juego de Paralímpicos es lo que cada atleta busca por, porque es el evento más grande. Indescribable, realmente. Estar en los Juegos Paralímpicos es increíble, es espectacular, es una honra. Estar representando su país, estar entre los mejores. Vivir allí, estar con toda la gente que no te conoce, estar apoyándote, seas quien seas, no saben tu nombre, pero eres un deportista de élite y están contigo y te apoyan. Hay gente, de repente, mensaje de todo el mundo, diciendo que estamos viendo las Paralímpicas, y creemos que lo que ustedes están haciendo es increíble. Lo que mueve es tanto los otros deportistas de otros deportes, ¿no? Los Juegos como deportista de élite, sea en este caso Paralímpico, es el gran logro que quiere un deportista intentar hacer. Si competimos en una Paralímpiada, a gente tiene que entender que ya es algo increíble. Pero competir en casa, competir en casa es difícil de a gente descrever en palabras. Lo que es muy divertido es ganar las medallas. Y nos acabamos de ganar por 0.02 de la seconda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! 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 ¡Por qué!